Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Espero no haberte causado ningún problema en la oficina por hacerte que nos vayamos aquí. No, ninguno. Pero pensé que ya no querías que nos vayamos a ver. Ah, sí, pero no. Pero esta vez se dice, pero sí, sí. ¿Qué pasa? Carmela me fue de la oficina. Fue a invitar a mi personal y me hice una fe en mi casa. Carmela, ¿puedes personalmente invitarte? No sé que lo sabías, pero mi personal no le vas a decir que yo te lo dije. No, no te preocupes. Sabía que te iba a invitar, pero no creía que se iba a tomar la molestia de ir a buscarte. Mira, Pablo, tu esposa nunca me ha tenido. Jamás me ha soportado. Sí, sí. No fue tan cordial. Hasta se disculpó por todo lo que le había hecho antes. Sí, tal vez de que estuviéramos hablando de otra Carmela. Sí, y eso precisamente lo que quiero averiguar. Si es otra Carmela o... o de plano me tiene alguna sorpresa preparada. No se preocupe, porque yo no voy a permitir que te pase nada. ¿Por qué? Pablo, yo no quiero ser la causante de un desgusto. ¿Me muerde? No. No. La verdad es que he quisido comandante mentira. Yo creo que lo mejor va a ser que me vayas a casa.